y se la dupla charly tu eres como krillin se muere por lo que viene ahhhhhhh es a la verga esto es una revancha perro de que? de frente a tu ya no yo voy al bomba que sepan que no hay bueno muchachos 4x4 yo es que yo no me pongas ay vamos de una vez pues antes que el mago monti se vaya monti como te bajas no de esas parejas na 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 la puta base 4x4 4x4 salida arranca señores corresconde señores no hay crita 3 2 1 contra el golden boy y contra el gordo que se creia alquimista otro mas para la lista la del frente a te faltaba que te gane el otro finalista ay por favor hermano yo te desentufo si lo tuyo fue robo y lloradera contra ufo hermanito te voy a meter en un anaquel y tu estas aqui en el equipo porque organiza el porque organiza el y para que voy a fingir pero igual llegue y por eso nunca voy a desistir habla del tongo lejos no vamos a ir no hable del tongo con ufo habla mas bien de aldair aldair que es lo que dice el payaso y con hoodie fue lo mismo llorando y fuiste un fracaso lo siento o hermanito yo te he respondido o el nivel de la verdad y el descore es cortito callate hermano en esos dias antes de que yo llegara contra ufo nadie podia tampoco contra goody si yo aqui lloraria es que la lagrima de dios es bendicion en la sequia goza hermano mejor bancala va 3 a 0 parte mia ve y sacala entiende hermano que el cruz viene a desgoyala yo fue el primero que te gano y fue en el boyala y fue en el boyala esta bien papá me ganaste una y no me ganaste nunca mas asi que callate hermano que es la obvia no te gane con la base que fuiste pa colombia con la base que yo fui pa colombia y tu ibas a ir pero eso fue otra victoria lo siento hermanito no es lo que pareces tu te la ganaste pero pasa cuando no te la mereces ¡Tiempo! Voy a dejar los chistecitos, te voy a hablar oclatarado Para mí tú eres una perra, eres un desarmado Acorpa la batalla, lo ha chodeado Y junte lo que es mejor, tu panita No te sentiste confiado No me sentí confiado, eso es así si es lo cierto Porque aún así yo sé que me mantengo en lo correcto Que yo me traje score, eso me parece correcto Enfrente a Cinescore a los dos los mandé a tomar asiento A tomar asiento, pero eso se lo lleva el viento Recuerda que el tiempo es recurrente y tenemos el conocimiento Sabiendo que cuando fluyes es como un carro que va en movimiento Y yo soy como el choque, si no te pones los cinturones quedan excrementos Es verdad y ¿sabes por qué? Porque aún así seguiría en la doctrina Tú eres un carro porque si pones la P de parking igual podría seguir bajando colinas Podría saber lo que yo hago y tan solamente sé que juego en la liga Porque aunque yo vivo bajando perdaños aún así puedo rapear en colinas Tú no la bajas porque tú eres un Yari Yo sigo abajo porque soy un Ferrari Está viendo que en esta vainaderra cuando me pongo serio compas soy Dari Está viendo que tú eres un Paris Y Luqui cantando de Paris Tú piensas que tú me vas a ganar a mí con este flow y este suaga everybody Tú eres un Ferrari, eso es verdad, entonces eso me va a aclarar Una idea que ya yo tenía en la cabeza que era algo muy peculiar Eso me dice algo que es bueno y simplemente se rebaja Porque siendo tan gordo ya habríamos notado que tu suspensión siempre está baja Siempre está baja, siempre está baja Pero lo que dicen nunca te cuaja Solo eres mal rapero Eres trapero, lo tuyo no cuaja Ni siquiera encaja Sabiendo como andas tus bombos y cajas Te parto la raja Ese estilo que tienes el nivel que cae Yo soy rapero, lo tuyo los vi Después de prender me pidió Jufi Le guste ver como lo hacía de nuevo y veía que temas le dabas aquí De nuevo querías hacerlo en la forma en la que me pronuncio No fui un rapero pero director Porque después de eso pediste que tú eras mi este videojón Jufi Entonces la vamos en 3 2 1 Tiempo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 20 21 20 22 Yo también me vi al espejo, y lo que viene al reflejo Es que voy a llegar a viejo, y escuché a toto pendejo Y no le seguí los consejos, que quería nacer si solo chiejo Y lo demás solamente lo aguanto, no tengo un conejo Tampoco un espejo, lo mezclo a los dos porque soy don hidarco Soy el hondo de teque compa, sandelo de la tiniebla Sabiendo que cuando tira compa solamente tiembla Sabiendo que el chalipunto tira la letra y parezco el mismo man Y te agarra y te desniembra, sabiendo compa que mi letra son como hebra Sabiendo compa que tú estás en el corte culebra Tú no te puedes mirar al espejo porque eres un pendejo Y si lo miras compa en el espejo todo se quiebra Todo se quiebra pero creo que estás perdido No hables del espejo que tú comas estás podrido Chico, creo que estás dolido Con ese tamaño si te viste verde nunca te has perdido Lo siento, pero estás dolido Tal vez hay todo el tiempo que no te había adquirido Es muy la digita hablar, sí Dejaste de mencionar mi historia y mira que dedote sin contenido Yo saco la tifa y eso que no tengo tropa Entiende, no te llevas la copa Yo como el avatar anso y inteligente Y tú hice pura estuvieses como Soca Es lo que yo digo, cacsoca Al final mira, este pues madafoca Rapa así, rata como un lleguecito Y es hora que te saques de esta pinga de la boca Sécate la pinga de la boca